¡Buenos días! Estoy feliz de estar en Sinaloa, de un estado al que quiero, de un estado del que me siento orgulloso, de un estado en el que he trabajado y por el que he trabajado, de un estado en donde disfruto su gastronomía, en donde disfruto la emoción de la gente del campo, en donde disfruto el béisbol y en donde la duda más importante es dónde se come el mejor marisco. Sin duda en Sinaloa, la duda es en Los Mochis, en Culiacán o en Mazatlán. ¿En dónde? ¿En dónde? Para no tener diferencias hoy, en Sinaloa, ¡puro Sinaloa! ¡Que se oiga fuerte, ¡puro Sinaloa! Y en Sinaloa, para hacerlo fácil, ¡pura M! ¡La M de Millán, la M de Mario, la M de Mid y la M de México! ¡Vamos a ganar! ¡Jurro Poti, ¡Jurro Poti, Jurro Poti, Jurro Poti, Jurro Poti, Jurro Poti! ¿Cómo no voy a estar contento en Sinaloa? Les quiero pedir un favor Quiero que le deseen A todos en sus casas Unas felices pascuas Esta es una semana para estar en familia Es una semana para reflexionar Es una semana para meditar En todo lo que tenemos en juego En esta elección Una elección que va a ser muy importante Una elección que va a ser fundacional Y una elección Que sin ninguna duda Vamos a ganar Que se oiga fuerte Que vamos a ganar Y tan estamos Tan estamos seguros Que vamos a ganar Que el jefe Gandarilla Se vino aquí A festejar su aniversario 20 años de casado A ver 20 años de casado Ameritan el primero de julio. Están todos los que saldremos a recorrer cada casa, cada calle, cada colonia, cada ciudad, cada municipio, los que van a llevar la voz de Sinaloa al Senado, al Congreso Federal, a las presidencias municipales, que se pongan de pie esos candidatos que vamos a ganar juntos. ¿A poco no se les ve cara de triunfadores? Y que se pongan de pie nuestro delegado y el coordinador de la campaña, Jesús Aguilar. Señor, hoy estamos en Sinaloa para hablar de un tema muy importante, de un tema que será central en nuestro gobierno y de un tema que será fundamental en la campaña. Queremos presentar aquí en Sinaloa el programa Avanzar Contigo. Va a ser un tema bien relevante en la campaña. Se nos va a ver caminar en cada casa, en cada domicilio, con cada uno de ustedes para ver qué ocupan. Y hoy queremos en Sinaloa presentarles el programa y que igual que nosotros se entusiasmen, porque este va a ser el corazón del próximo gobierno. Este será mi principal compromiso cuando sea presidente de la República. México es un país de derechos. México es un país en el que el gobierno tiene instrumentos. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuál es el principal empeño que debemos de pedirle a nuestro gobierno? El más importante es que trabaje con nosotros para que podamos asegurarnos que tengamos acceso a esos derechos. Y podemos encontrar muchos ejemplos de derechos que no accedemos. En México tenemos derecho, por ejemplo, a la educación. Sin embargo, seguimos viendo niñas y niños que están fuera de la escuela. Eso quiere decir que el gobierno tiene que hacer su trabajo para asegurarse que la educación esté presente. Ahí está el derecho. Toda persona tiene derecho a recibir educación. Y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. ¿Qué esperamos en consecuencia del gobierno? Que haga vigente ese derecho. Que las niñas y que los niños estén en la escuela. Que la escuela sea de calidad. Que la escuela sea de tiempo completo. Que la escuela ofrezca alimentación y deporte. En Sinaloa hay más de 5 mil escuelas. Solamente mil son de tiempo completo. Nuestro compromiso es que nuestro legado en Sinaloa va a ser tener 5 mil escuelas de tiempo completo con alimentación y con deporte. Ahí está el mapa del país. Ahí se refleja el tamaño de nuestro reto, pero también el tamaño de nuestro compromiso. Ahí se ve un país que tiene un rezago educativo importante. Uno de cada siete mexicanos tiene un rezago educativo. Uno de cada siete mexicanos no tiene acceso a la salud. Un número muy importante de mexicanos, el 8.4 por ciento, vive en condiciones de hacinamiento. Nos falta hacer llegar drenaje y nos falta hacer llegar agua. Este no es el México que merecemos. Este no es el México que podemos ser. Queremos ser potencia. Queremos ser un país grande. Un país grande y un país grande empieza resolviendo los problemas que tiene el país y que tiene su gente. Ahí vemos el mapa de lo que hace falta por cada estado. Pero yo les pregunto, en ese mapa ¿ven ustedes reflejar a su casa o tenemos que acercarnos más? ¿Nos acercamos más? ¿Nos acercamos más? ¿Estamos más cerca de las familias? ¿Estamos más cerca de las localidades? Ahí vamos llegando ahora sí ya al domicilio. Aquí estamos en la colonia Humaya y aquí estamos donde estamos ahorita reunidos. Eso empieza ya a ser un gobierno más cercano y en ese mapa se ven las principales necesidades de la colonia. En ese mapa empezamos ya a tener una campaña y un gobierno más cercano a cada familia. Ahí podemos ver cuadra por cuadra que se ocupa. Pero es suficientemente cerca o nos queremos acercar más. ¿Nos acercamos más? ¿Nos acercamos más? ¿Nos acercamos más? ¿Nos acercamos más? Hasta la cocina nos metemos. A cada casa, con cada familia, en donde se sientan a platicar. Hasta la cocina nos queremos meter. ¿Y con quién queremos hablar en la cocina? Queremos hablar con el jefe de familia que lo que nos pide es capacitación en su trabajo. Queremos hablar con el joven que lo que nos pide es una beca para terminar sus estudios. Queremos hablar con el adulto mayor que lo que espera de nosotros es accesibilidad en el transporte público. Queremos hablar con el joven conectado. ¿Dónde están los jóvenes conectados? ¿Dónde están? a ver esos teléfonos. Queremos convertir esa tecnología, esos teléfonos en un negocio, en emprender, en transformar, en ser exitosos, en ser nuestros propios jefes. ¿Qué espera ese joven de nosotros? Un crédito para poder emprender. ¿Qué espera la jefa de familia? Una guardería, una guardería de tiempo completo. Una guardería en donde además de alimentar y cuidar, eduquemos. Una guardería que incluso tenga horarios nocturnos. ¿Qué espera de nosotros el adulto mayor? Un apoyo económico y protección. De eso se trata avanzar contigo. De ir hasta la cocina y preguntarle a cada integrante de esa familia, ¿qué está esperando de su gobierno? ¿Con qué objeto? Con el objeto de comprometernos. ¿Con el objeto de comprometernos a qué? A avanzar contigo. De eso se trata de esa campaña y por eso vamos a ganar. ¿Y cómo le vamos a hacer para averiguar qué ocupan? ¿Y cómo le vamos a hacer para en esa reunión que tengamos metidos hasta la cocina saber qué se espera de nosotros? Muy sencillo. Les vamos a preguntar. Vamos a llegar con una encuesta y en esa encuesta van ustedes a ver reflejados cada uno de los instrumentos del gobierno. Y la pregunta va a ser muy sencilla. De esos instrumentos del gobierno, ¿qué es el que más falta les hace para poder alcanzar sus sueños? ¿Cómo podemos ayudarle mejor a las mujeres? ¿Cómo podemos ayudarle mejor a los jóvenes? ¿Qué podemos hacer para apoyar a los adultos mayores? ¿Cómo podemos hacerle para que ese padre de familia mejore en su economía familiar? ¿Qué tenemos que hacer para llevar mejor servicios a la vivienda? ¿Cómo hacemos para que el que enfrenta una discapacidad tenga un mejor espacio de apoyo? ¿Cómo podemos en Sinaloa estar más cerca del campo? ¿Cómo podemos darle a los productores certeza que puedan planear, que sepan que vamos a estar a tiempo, que sepan que los funcionarios saldrán de su oficina para ir al surco y atenderlos mejor? Atrás de un buen gobierno hay familias que sienten al gobierno cerca y que los apoya. Ese es nuestro compromiso de campaña. Ese es nuestro caballito de batalla. Vamos a hacer con cada uno un contrato. Vamos a aprender de cada uno que ocupa y les vamos a cumplir. Vamos a trabajar con ustedes justamente en identificar cuál es ese gobierno a la medida que necesitan. Y lo vamos a empezar a hacer desde ahorita. Lo vamos a empezar a hacer en campaña. Porque cuando ganemos queremos dar resultados desde el primer día. Y tengan toda la certeza. Vamos a ganar el primero de julio. y vamos a ganar cuidando nuestro ambiente entero y hoy aquí saludamos y reconocemos al líder, al coordinador, al vocero del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias a Carlos por acompañarnos. ¿A poco así saludamos en Sinaloa? ¿Qué nos hace falta, Marisco? ¿O podemos dar un saludo más enjundioso? Que se oiga hasta Zacatecas ese saludo. Y vamos a poner hoy de una vez el ejemplo. Vamos a escuchar a tres personas con quienes ya platicamos. A tres personas, a las que les preguntamos en qué andan, qué están haciendo y cómo les ayudamos. Para ver cómo va a funcionar este gobierno que vamos a encabezar y para que sepan ustedes cuál es el ejercicio de compromiso que vamos a hacer en esta campaña. Buenos días a todos, buenos días a usted también, señor licenciado. Mire, yo soy María Cristina Ramírez Bustamante, nacida en Culiacán, Sinaloa, ama de casa, madre soltera, tuve cuatro hijos, los cuales yo los saqué adelante trabajando, lavando y planchando. Señor, yo le pido encarecidamente dos cosas nada más para mi prioridad. Yo como madre tengo la necesidad de una casa bien hecha, que no me moje cuando llueva, que no tenga frío cuando lo hace. También necesito becas de usted para los estudiantes, el cual por mi cuenta corre un nieto y quiere estudiar, quiere ser cirucida, bueno, quiere estudiar, sí, perdón, perdón, y esa es mi petición, señor. Yo sé que con mi grano de arena vamos a llegar, puro PRI. Bueno, buenos días, yo soy Georgina Patrón, soy ingeniera industrial, tengo 28 años y soy emprendedora. Soy de las personas que están convencidas que los emprendedores pueden resolver problemas sociales, por eso empecé con un startup que se llama Enrútate, que busca facilitar el uso del transporte público por medio de la tecnología. Creo que el tema de la movilidad y el transporte público es un tema muy importante que hay que voltear a ver como mexicanos, por el tema de la calidad de vida, el medio ambiente y la eficiencia que puede generar en las ciudades. A diferencia de otros países, tenemos muchas áreas de oportunidad en el transporte, para que pueda ser un transporte para todos y no solamente para los que no tienen carro. Entonces creo que ese es un tema que es de vital importancia voltearlo a ver. Y por otro lado, el estar en el tema del emprendimiento de base tecnológica, el obtener recursos es muy complicado, porque los créditos están diseñados para empresas con activos tangibles y nosotros no tenemos activos tangibles. Entonces creo que es bien importante el generar el ecosistema de emprendimiento para atraer inversión privada, que pueda detonar estos emprendimientos, que puedan generar soluciones, que puedan trabajar en conjunto gobierno y el emprendimiento, porque al final gobierno debe poner las condiciones y el emprendedor ejecutar las soluciones. Entonces creo que es algo muy importante voltear a ver para poder también tener las condiciones para obtener inversiones de capital de riesgo que puedan impulsarnos a salir adelante. Muy buenos días, José Antonio, mi nombre es Alberto Montalvo, tengo 31 años, soy de Culiacán, Sinaloa, estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa, tengo un negocio, una barbería, empezamos hace cuatro años, empezamos con dos sillas, poco a poco hemos ido creciendo, hemos solicitado apoyo por parte del gobierno, los hemos recibido, pero ha habido algunos detalles, detalles por ejemplo como créditos donde te piden garantía, nosotros como jóvenes es difícil que tengamos garantía que entregar para que nos presten dinero, entonces la solicitud es que nos apoyen con créditos más flexibles. Y por otro lado también es la capacitación del personal, nosotros como microempresarios es muy difícil que podamos invertir dinero en capacitación puesto que vivimos el día a día en la parte laboral, entonces quisiera pedirle a usted que su gobierno nos apoye más directamente a los microempresarios con capacitación directamente y focalizado a este negocio, a lo que vienen siendo los micro. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarles, ¿qué tienen en común las tres personas que acaban de hablar? Primero, puro Sinaloa. Segundo, los tres le echan ganas, los tres trabajan para transformar a Sinaloa, a su familia y al país. Y tercero y muy importante, los tres tienen una necesidad diferente y no podíamos haberla resuelto si no platicamos, si no nos acercamos, si no escuchamos y si después de escuchar, si no atendemos y resolvemos. De eso se va a tratar esa campaña y de eso se va a tratar el gobierno que juntos encabecemos ganando la elección el primero de julio. Y les voy a explicar cuál es el ejercicio, cuál es la encuesta que vamos a levantar de aquí al primero de julio, que nos va a servir para que a partir del primero de diciembre podamos desplegarnos y darle resultados. Y le voy a pedir a Luis Madrazo, que es quien nos ayudó a construirlo, que nos dé una explicación muy sencilla de qué es lo que vamos a hacer. Después de eso, formalmente le damos banderazo de salida y con ese programa, con ese entusiasmo y con esa certeza, a empezar a caminar para ganar esta elección. ¿Puedo decir un mensajito? Claro. Bueno, primero que nada, buenos días. Yo soy Leticia Isabela Gaitán Cárdenas, soy la presidenta del Club de Amigos de Leti Kid, de la Fundación Yo Amo Leti y estoy en segundo año y tengo siete años. Voy en el Colegio Rey Arturo. Buenos días. La escultura de un niño es la escultura de Dios y yo soy el vivo ejemplo de ello. ¿Qué es un niño? Es un vaso vacío. Cuando nacemos somos vasos vacíos. No tenemos religión, no tenemos raza, no tenemos nacionalidad. Por ello depende de nosotros de cómo lo llenemos. Adultos, de ustedes depende de cómo o de qué lo llenemos. Lo podemos llenar de amor, de ternura, de comprensión, de valores o lo podemos llenar de odio, de rencor, de adversidades, de venganza, para que después ese vaso lleno salga a matar, asesinar. Adultos, ese vaso llénelo con responsabilidad. Les quiero decir a ustedes que México no es una bandera, no es una nacionalidad. México es el vientre de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela. México es el alimento de todos los días en mi mesa. Por mi abuelo, por mi tío, por mi padre y por el proveedor de cada guard. México son ustedes. Yo no soy México. México soy yo. Aprendí de ustedes que enseñaré a pensar, pero nadie pensará como yo. Mientras coincidamos en el amor, eso es paz por dentro y por fuera. Por un Culiacán de paz, con la mejor marca, puro Sinaloa, calidad por la infancia y la adolescencia. Seamos parte del millón de amigos de la Fundación Yo Amo Leti. Becas de salud para mis niñas, niños y adolescentes con cáncer. Le pedimos un certificado para que la atención y tratamiento sean gratuitas. Sean gratuitas de cada padecimiento. Que la niñez mexicana cuente con él. Y que el registro único nacional de cáncer en la infancia y la adolescencia. En la infancia y la adolescencia. Viva Pepe Mit, viva Pepe Mit, viva Pepe Mit. ¿Quién resuelve? Juan Ernesto. ¿Quién ayuda? Chuy Valdés. Sinaloa se escribe con M. Yo les quiero preguntar, ¿dónde va a estar en más o menos 43 años? Va a estar aquí en Culiacán pidiendo el voto. Luis. Candidato, muchas gracias. Muy brevemente y después de este discurso me quedé un poco sin palabras, pero vamos a intentarlo. Bravo. José Antonio, siguiendo tus instrucciones, preparamos la encuesta Avanzar Contigo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Durante toda la campaña, aquí en los eventos ya iniciamos el día de hoy. Iniciamos, de hecho, desde Mérida el domingo pasado. Estamos recabando, en primer lugar, la información personal de las personas porque necesitamos acercarnos, necesitamos conocerlo como lo hicimos con los tres ciudadanos que se enfrentaron aquí el día de hoy contigo. Atrás, al reverso del formato, encontramos las opciones, como tú lo señalaste, para mujeres, para jóvenes, para padres de familia, adultos mayores. Y también tenemos la capacidad de recabar la información digitalmente. Tenemos un breve video donde explica cómo va a funcionar. Adelante, por favor. Nadie mejor que tú conoce lo que necesitas. Por eso, a través de Avanzar Contigo, el candidato a la presidencia de México, José Antonio Meade, busca conocer directamente tus necesidades específicas, para poderte ofrecer soluciones concretas, es decir, crear un gobierno a tu medida. En los próximos días, un voluntario te visitará para invitarte a participar en la encuesta Avanzar contigo, mediante la cual José Antonio Meade podrá conocer tus necesidades de primera mano. El voluntario te aplicará un cuestionario sencillo en el que le puedes platicar tus tres necesidades más urgentes. Después, te preguntará las tres necesidades que te parezcan más importantes para nuestro país. Para poder seguir en contacto contigo, el voluntario te preguntará algunos datos como tu nombre, correo electrónico y número de celular. Todos tus datos estarán protegidos conforme al aviso de privacidad. Al finalizar la encuesta, el voluntario te entregará un certificado firmado por José Antonio Meade, en el cual se garantiza que conocerá tus necesidades para responder a ellas, una vez que con tu apoyo llegue a la presidencia de México. También recibirás una tarjeta que te identificará con Avanzar Contigo. Tú decides. Si millones de mexicanos como tú avanzan, México avanza. Eso es Avanzar Contigo. Y con eso terminamos. El primero de ellos, voten por mí. El segundo, vamos a ganar. ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva Sinaloa! ¡Y que viva México! ¡Vamos a ganar juntos y vamos a avanzar contigo!